Hola, ¿qué tal? Espero que estén teniendo ustedes un muy buen día. Y piensen en esto. El día de hoy es martes 6 de agosto de 2019. Son las 10 de la mañana y estamos iniciando el sermón de los martes, aquí en La Conspiración de la Verdad. Existen muchas voces en nuestro interior, pero sobre todo existen voces alrededor que nos empujan a veces por caminos equivocados. El día de hoy estamos disfrutando un excelente día, una excelente mañana de verano del fin del mundo, de un cambio climático que nos ahorca y estrangula sin remedio. Estamos nuevamente cruzando nuestro hermoso puente, que ustedes lo pueden ver ahí. Nuestro hermoso parque, con niños jugando en el cauce seco del río. Es un excelente lugar para jugar, definitivamente. Hay ranas, pececillos, cangrejos de río. Esos cangrejos de río que parecen langostas miniatura. No sé cómo les llamen, la verdad. Ayer fui a nadar con mi amada bruja y unos amigos a un río muy caudaloso, con partes muy, muy, muy profundas. Excelente para nadar, excelente, porque tiene muchas, muchas partes muy lentas, que son tan profundas como 10 metros. Ayer estuvimos a 32 grados centígrados, entonces, desafortunadamente, estaba a reventar. Yo creo que éramos más de mil personas a lo largo del río en una extensión de, digamos, dos kilómetros. Mil personas a lo largo del río en dos kilómetros. Entonces, yo nunca había estado alrededor o rodeado de tanta gente desde hace mucho tiempo, mucho tiempo. Yo siempre que voy a nadar y a hacer excursionismo lo hago en lugares totalmente aislados. Y me sentía un poco incómodo, pero luego me puse a pensar, ¿por qué me voy a sentir incómodo? Mira dónde estás, porque el río está rodeado de bosque, por ambos lados. Rodeado de bosque. Ya lo verán. Voy a poner un par de videos ahí después. Y me puse a pensar, solamente imagínate gente en algunas ciudades, en algunas megalópolis, que tienen albercas públicas o balnearios cercanos a la ciudad, en donde son albercas rodeadas, perdón, albercas de cloro, básicamente. Albercas que tienen nada más que cloro y orines. repleto de gente, miles de personas. Entonces, la comparación, bueno, ni siquiera se puede dar. Entonces, en mi mente me dejé de quejar y de sentirme incómodo y lo disfruté. Porque además, a pesar de tanta gente, el río tiene agua fría, no muy fría, porque es un río extraño, que durante el verano la temperatura del agua sí aumenta un poco. Es uno de los pocos ríos y lagos que cambia su temperatura en el verano aquí en esta isla. y a pesar de toda la gente, muy pocos nadan en realidad. Y sí, había, digamos, un par de cientos nadando en esa extensión de dos kilómetros del río, de esa parte del río. Y aún así, había salmones. Yo me encontré mientras me sumergía con mi visor a esas profundidades. Vi salmones. Vi otros peces muchísimos de pequeño tamaño. Vi esos cangrejos de río y muchas otras cosas bellísimas. Entonces, pues, ¿de qué se queja uno, verdad? Pero, en fin, vamos a empezar nuestra muy rápida conversación de hoy porque en realidad esta introducción lo hice totalmente a propósito. Además de que siempre las hago en esta ocasión porque sé muy bien, sé muy bien que ustedes están esperando que dé un análisis profundo y completo y dé mi punto de vista sobre los tiroteos y los actos terroristas de supremacía blanca en los Estados Unidos, en el estado de Ohio y en el Paso, Texas y muchos y muchos más. Sé que ustedes están esperando ese análisis y siento mucho desilusionarlos porque no lo van a tener. Este canal se ha dedicado durante cinco años ya cumplidos que de hecho ni siquiera he hecho un video de celebración porque ya los cumplimos en junio pasado este canal se ha dedicado siempre a hacer ese tipo de análisis y por eso ustedes vienen aquí. Pero necesitamos un cambio. No es posible que continuemos analizando cosas que nunca van a cambiar. a final de cuentas aunque suene muy frío muy desolador tal vez hasta humillante es la verdad lo que voy a decir todos esos acontecimientos son simplemente la consecuencia el resultado de cómo nuestra humanidad ha ido involucionando y avanzando hacia atrás caminando de espaldas hacia el precipicio absoluto esos acontecimientos tan trágicos no son más que humanos matando humanos gente matándose unos a otros ¿y qué tiene eso de nuevo? ¿qué tiene eso ya de riqueza de contenido para ser analizado? yo podría hacer un video de una hora entera haciendo ese análisis tengo el conocimiento mucho ustedes lo saben podemos hablar de la ola de racismo provocado por un movimiento político global artificial donde por un lado exacerban apoyan recrean y renacen el supremacismo blanco europeo en todos los continentes en este caso Estados Unidos en el continente americano por el otro lado la otra ala de este buitre de este ave de rapiña que no debería mencionar buitre porque los buitres son de hecho aves sagradas no lo sé de este ser extraño good morning en su otra ala tenemos el apoyo la creación artificial y la exacerbación de movimientos de izquierda y de reivindicación como los movimientos que hay en Estados Unidos de black life matters los movimientos lgbtq los movimientos de las nuevas izquierdas por todos lados y todos esos movimientos minoritarios a los cuales yo pertenezco quiera o no aunque los critique y odien que los critique aquellos que pertenecen a esos movimientos así existen que tiene de importancia si sabemos perfectamente que no se trata más que de un giro de la rueda que se tiene que romper por ambos lados y ninguno de los dos lados me refiero a las masas que siguen uno u otro movimiento uno u otro lado del espectro lo van a defender hasta con sus propias vidas sin saber lo podrido que está detrás todo es un árbol gigantesco como los que hay en esta isla ya muy pocos que está podrido por dentro y está a punto de caer entonces no vale la pena porque que caso tiene entrar en el juego una y otra vez mejor les voy a decir en menos de 5 minutos que me quedan de conversación con ustedes algo más importante algo realmente grave que va a afectar a todo el planeta amigos y enemigos por igual sin importar nada ¿sabían ustedes que la semana pasada Groenlandia esa masa gigantesca de tierra entre América y Europa en el hemisferio norte tocando el ártico tocando ya y perteneciendo en parte al círculo polar ártico esa gran masa de tierra perteneciente a Dinamarca esa gran masa de tierra con glaciares eternos que ha ayudado por milenios a crear un balance climático en el planeta con glaciares eternos ¿sabían ustedes que la semana pasada esa gran masa de tierra perdió más del 50% de sus glaciares en tan solo 24 horas en un día un aproximado de entre 15 y 22 mil millones de toneladas de hielo se derritieron lo que en Estados Unidos en inglés se le diría billones con B 22 mil millones de toneladas de hielo una cantidad única nunca en la historia registrada de la humanidad se había monitoreado que Groenlandia perdiera tanto hielo en un solo día ¿sabían ustedes que en Europa se registraron en el mes de junio las temperaturas más calientes y recuerden las moras negras ahí van creciendo ¿sabían ustedes que Europa sufrió o vivió las temperaturas más calientes jamás registradas en la historia de la humanidad en el mes en el mes de junio lo que sucedió en Groenlandia va a afectar de maneras múltiples las corrientes oceánicas que controlan y mantienen un balance climático en el planeta ya con ese derretimiento súbito se vieron afectadas las corrientes del Atlántico los jet streams imagínense la cantidad de agua dulce fría que entró al océano que se depositó de un sopetón en el océano Atlántico estamos viendo el fin del mundo como lo conocemos señoras y señores y a nadie le importa porque nos dejamos llevar por acontecimientos que los medios de información cualquiera que sean de derecha de izquierda corporativos independientes los escogen para llevárnoslos a nuestros oídos y mantenernos distraídos al final de cuentas como lo dije al principio todos los acontecimientos que en este canal tratamos incluyendo esos tiroteos esos actos terroristas de racismo blanco y supremacía blanca son humanos matándose unos a otros mientras también nosotros los humanos nos matamos unos a otros y matamos o intentamos matar al planeta tierra sin remedio alguno eso si es grave muy grave y son cosas que hablaremos cuando tengamos tiempo en este canal tengan ustedes un muy buen día y piensen en ello no 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 no